Y estimados, el día de hoy estamos con la gran Gabriela. Hola, ¿qué tal? Esa voz sexy de Gabriela. Le voy a pedir que me ayude a revisar la noticia del impuesto a los influencers. Hasta voy a ponerme así para que se te vea a ti. Vamos a revisar por qué los influencers están zapateando de que les van a sacar 30% de su platita. Así que, ¿podrías ayudarme a leer esto de acá, por favor? Claro, pero déjame un toque de traer mis lentes. Ya, va a traer sus lentes acá, un segundo, chicos. Ok, todo sea por promover las noticias y el conocimiento. Ok, vamos ahí. Espero que no se escuche mi vecino que está haciendo bulla que ha costado. Acá está Influencers Patreon. Ok, empezamos con el primer párrafo. No, desde el acuerdo a la SUNAT. De acuerdo. De acuerdo con la SUNAT, clasifican como influencer a aquellas personas naturales que obtienen pagos. Sean dinero en especie, pero... Va a producir o difundir un... Va a producir o difundir un contenido publicitario en sus redes sociales. O sea, personas que reciben dinero, pagos en dinero en especies. O sea, imagino que si es por canje también pagan impuestos, ¿no? O sea, por ahí va el asunto. Lo estamos así fileteando para que todos lo puedan revisar. Ok, el siguiente párrafo. Vamos con fúria, tú pues. Ahora, un reciente informe de la entidad tributaria agrega la clasificación a aquellas personas que obtienen dinero de sus seguidores por dar acceso de manera anticipada a ciertos contenidos, lo cual implicaría a los usuarios de plataformas como Patreon y OnlyFans. Bueno, bueno, lo que hemos tratado de revisar en ese párrafo es de que también están enfocándose en los que moneticen el contenido exclusivo. O sea, cuando tú tienes una comunidad y quieres generar contenido exclusivo, a esos también le van a sacar la platita. A ver, vamos al siguiente párrafo, ¿ah? Y acá hay más práctica, tú pues, ¿ah? El informe. El informe también agrega la clasificación de influencer a aquellas personas que reciben ingresos por introducir publicidad en los videos o contenidos digitales que publican en redes sociales como YouTube. Ok, suerte que no monetizo este canal, ¿ah? Este video lo cobro con gusto porque igual me van a eliminar esta cuenta dentro de poco, así que me importa poco. Pero, ok, estamos viendo hasta ahora para hacer un resumen, es la gente que está monetizando por Patreon, por OnlyFans, por introducir publicidad y también por especies, ¿cómo era? Por canje, por canje, ok, por canje. Vamos a seguir revisando para tener la ley clara. Acá, acá la tienes. La ZUNAT. La ZUNAT sostiene que deberán pagar impuestos las personas que reciban ganancias por monetizar el canal o plataforma digital en que los mencionados sujetos interactúan con sus seguidores, autorizando a dicha plataforma a colocar publicidad en sus contenidos, siendo que ésta les exige a los influencers una cantidad mínima de suscriptores y o visualizaciones del citado contenido, emitiéndoles un cheque por concepto de ganancias únicamente cuando la suma resulte mayor a un determinado monto. Ok, vamos a filetear esa. Esa estuvo un poquito más larga, pero lo que quiere decir, por ejemplo, en el caso de YouTube es que no te pagan de frente, te pagan cuando llegas a cierto volumen de views. Yo nunca he monetizado el canal, así que no estoy claro en esa parte, pero lo que entiendo es que tú sabes si alguien está monetizando el canal porque te salen anuncios hasta por gusto, a la mitad. Joden esos anuncios, ¿no? Cansan un poco, pero bueno. Entonces, si una persona está subiendo, eso es fácil de seguir para la ZUNAT porque ve cuánto recibe. Vamos a ver, ¿qué más? Siguiente. Puta, se movió. Acá, acá. ¿Todas aquellas? Todas aquellas personas que entren en esta clasificación de influencer deberán pagar impuesto a la renta de tercera categoría, es decir, el 29.5% de sus ingresos obtenidos por sus servicios comerciales que denotan ánimo empresarial. 29.5%, pues es terrible el número, o sea, ni siquiera, no le pones 30, le pones 29.5. En mi opinión, esa cantidad, y eso que a mí no me tocaría porque yo no monetizo, pero me parece obsceno porque debería pagar como un independiente cualquiera por recibo por honorarios, la misma cantidad, y aparte porque con esto estás atacando a los influencers pequeños, porque los que tienen dinero pueden pagarle a un contador que les haga una especie de empresa y reducir sus gastos, pero el humano promedio va a tener problemas, pero seguimos revisando acá con esa voz sexy de nuestra invitada. A ver. Ah, no, se acabó. Ok, bueno. Entonces, en resumen, el Estado puede decir lo que quiera, puede hacer lo que quiera, pero creo que ya depende de la población y la sociedad de también ponerse las pilas. Y justo estamos hablando que no queremos que se deje el control a los medios de comunicación grandes y tampoco a los canales de YouTube grandes y apoyar a los pequeños emprendedores. Entonces, esto va en contra de eso. ¿Tú qué opinas, este invitada? ¿Sorprendednos? Pues, este, creo que tienes por un lado razón al decir que los pequeños influencers no les convendría mucho, ya que, bueno, yo tengo como monetizo, pero si fuese la ocasión. Claro. Bueno, jodería yo darle lo pequeño que me está costando recibir, este, obtener a la Sunat, pues no. Claro. Y ahí viene el detalle. Por ejemplo, he visto justo ahora están soltando artículos de un mexicano que dice de una influencer que comió y después no quería pagar porque dijo que lo había subido en sus historias. Entonces, todas esas noticias salen al mismo tiempo para apoyar esta ley. Y lo que muchos no saben es que la mayoría de influencers son misios, solo que se hacen los que tienen plata, pero la mayoría no tienen plata y el poquito tiempo que hacen plata les sirve para cubrir sus gastos cuando no lo hacen. Y cuando no lo hacen, el Estado no les va a dar 30% más. Y por ahí viene el tema. Pero queremos saber su opinión. Dejen entre los comentarios ustedes qué creen. A mí me parece que es una manera de hacer corralito a los pequeños. Al final todos vamos a ser influencers porque todos tratamos de monetizar nuestras redes sociales de alguna manera u otra. Así que espero que les haya gustado este episodio y vamos a seguir grabando acá con nuestra invitada una rutina de peso muerto. ¿Dominas el peso muerto, verdad? Ok, tenemos buena expectativa entonces. Ya saben, si desean seguir el canal, Google Podcasts Spotify como José Balta. Y si desean practicar inglés, inglésparacholos.com